Yolitas y Yolotrolls, deja tu like para que Mariana no tenga coronavirus. Mariana, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? Mariana. Está dormida, Yolot, déjala dormida. Mariana, ¿estás dormida? Ey, Mariana, tiene fiebre, ¿verdad? No, no se despierta. No, está dormida por la fiebre, hay que llevarla al médico, vamos. Mariana, ven, vamos al médico. No, está como desmayada, ¿no? Hay que llevarla al médico. ¿Eres un aventurero de corazón? ¿Te gusta Yoloriana? ¿Nando es un pinche pegro? ¿Panda es un loquillo? ¿Jota está en todos lados? Entonces, suscríbete y deja tu like. Eso sí me interesa. Hola, ¿cómo estás? Yo me siento muy mal. Acabo de llegar y de paso me vi el susto de mi vida. Me persiguió una moto en el taxi. Qué interesante, Marge, cuéntamelo todo. Nadie me podía salvar. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo te grabando? ¿Qué están grabando? ¿Cómo te grabando? La interés. Sí, güey, no más. Bueno, estoy comprando pastillas porque estoy mal y también huele mucho mi barriga. ¡Me muero! Hola, hola, aventureros. Sí, como dice el título, Mariana tiene coronavirus. Bueno, chicos, estamos viendo aquí un poquito de lo que pasó hoy en el video de Yolo Aventuras. Al parecer Mariana se sentía mal. Empezó con unos dolores de estómago y, bueno, un poquito de dolor de garganta. Y para resumir un poco de qué se trata el video que han subido los aventureros, están haciendo la nueva intro con la producción de Papi. Que la verdad que eso está genial y calculo que va a ser una de las mejores intro. Bueno, chicos, en este nuevo capítulo, al parecer Mariana se encuentra enferma. Y la pregunta del día, la pregunta es, Mariana tiene coronavirus. ¿Por qué decimos que tiene coronavirus? Por estas cosas. Bueno, voy a dejar aquí para que yo les explique un poquito de lo que está pasando. En ese momento Mariana se empezó a sentir bastante mal, así que decidimos ir a comprarle medicina. Mariana, ¿qué tienes? ¿Cómo te sientes? Me siento mal, pasó toda la noche temblando de fiebre. Ey, hay que seguir grabando. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Te tomaste algo ya? Sí, me siento que me voy a desmayar. Vamos a sentar, ¿no? Ven, ven, ven para qué se siente. Si no, ¿qué? ¿Suspendemos la grabación o qué? No, no, yo voy a seguir grabando, pero ya va. Espera, ve, siéntate un rato. Tres horas después. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué tiene? Mariana, creo que tiene fiebre. Me duele, no, horrible. ¿Tú no viste esa película, lloro, de un alien que le salió de la barriga? ¡No! Ay, Nando, por favor, nadie tiene un alien en la barriga. Sí, güey. No mames, güey. Mariana que se siente muy mal y Nando sale con esa estupidez que tiene un alien en la barriga. ¡Qué pendejo! Pero, Mariana, ¿qué síntomas tienes? Me duele la barriga, me duele la cabeza. ¿No te duele la nariz? No, ganaré, no. Ah, pero tienes gripe. Me duele la garganta. Ay, yo creo que esos son los síntomas de la enfermedad. No lo digas. Yolo también tiene coronací. No, por eso, por eso, mira, ve. Quiere decir que el capitán posiblemente también esté infectado. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes qué creen? Mariana y yo, ¿se darán besos? ¿Detrás de cámara? ¿Por qué no le compras solo un traje para su ataúd? Bueno, chicos, yo creo que vamos a tener que suspender la grabación. Hay que poner esto en cuarentena, ¿eh? ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¿No conoces a una chica para el video? No, Nando. No, vamos a reemplazar a Mariana. Mariana, es única, ¿eh? No, Nando. Yo voy a ir a una barriga, pero espérate. Ok. Acabo de notar que está usted muy cerca de la muerte. Sí. Sin duda, chicos, que Mariana se siente muy mal. No es actuado, no es fake. La verdad que se siente mal. ¿Qué va a pasar? Yo venía aquí a decirles que Mariana se siente muy mal. ¿Sí? ¿Pero cómo que se siente mal? No sé, si se siente mal, está botando algo por la boca. ¿Qué? ¿Qué? Mentira, tampoco así, pero... Pensé que le había dado grabia. O sea, le duele la cabeza y está mal. No, no, Mariana. Mariana, ¿y por eso cómo te sientes? Mariana. ¿Estás dormido? Yo, lo he dormido. Mariana, ¿estás dormido? Ey. Mariana. Tiene fiebre, ¿verdad? No, no se despierta. No, está dormida por la fiebre. Hay que llevarla al médico. Mariana. Mariana, ven, vamos al médico. No, está como desmayada. Hay que llevarla al médico. Cuida con mi bolso. Juan, ¿y qué tú vas a hacer? Tú te vas a quedar allí. Ey, llaman a la ambulancia. ¿Qué ambulancia? El hospital está cerca. Vamos a llevarla, vamos. Mariana, ayúdame yo. Cárgala. Y bueno, aventureros, ¿qué creen que va pasando en el siguiente capítulo? ¿Será que Mariana se fue al hospital? ¿Será que Mariana estará medicada? ¿Será que Yolo también estaría infectado? ¿Qué va a pasar en la casa de los aventureros? Quiero que comenten y dejen sus opiniones y qué creen que sucederá. Así que chicos, todo es posible. Si Mariana tiene coronavirus y si Yolo le habrá dado algún beso detrás de cámara, es posiblemente que el capitán también esté contagiado. Así que chicos, no olviden dejar su like, suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún video y para que YouTube te notifique. Así que recuerden que aquí en este canal queremos llegar a los 100k de aventureros y falta cada vez más poco. Ayúdanos a conseguir a todos esos Yolotroles de corazón, a todas las Yolitas que yo sé que ustedes tienen conocido. Así que recomienden el canal, compartan. Y nada chicos, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao.